Enrique Lister Militante comunista nacido en una aldea de Galicia, en el seno de una familia muy humilde. En 1932, tras una corta estancia en España, se marchó a la Unión Soviética, donde trabajó en las obras del ferrocarril metropolitano de Moscú, ingresando posteriormente en la Academia Frunze, en la cual adquirió conocimientos militares. Tres años más tarde, regresó a España, empleándose como obrero de la construcción y participando en la mayoría de los conflictos sociales de la época, al tiempo que se encargó de dirigir la propaganda comunista en los cuarteles y en otros centros militares, valiéndose de un periódico titulado Soldado Rojo. Al estallar la guerra civil, Lister era uno de los dirigentes de las milicias antifascistas, obreras y campesinas, con las cuales participó en el asalto del cuartel de la montaña, donde arengó a los sitiados, consiguiendo que algunos soldados se incorporasen voluntariamente a la causa republicana. Tras el fracaso del alzamiento de Madrid, Lister se dedica a reclutar efectivos y a armar a sus hombres. A continuación es destinado a la sierra de Guadarrama, al frente de una compañía de milicianos voluntarios, que lo eligió capitán, permaneciendo en el frente durante algún tiempo, donde fue ascendiendo a comandante por méritos de guerra. Una vez delimitado el frente en la sierra norte de Madrid y tras adquirir experiencia en combate, Lister vuelve a la capital para constituir el quinto regimiento, del que es uno de sus principales organizadores, siendo nombrado comandante en jefe a finales de septiembre de 1936. Allí desarrolla una intensa labor, tanto desde el punto de vista militar como desde el ideológico, participando en gran número de actos propagandísticos y culturales, e influyendo en sus seguidores a través de las páginas de Milicia Popular, diario del citado regimiento, en las que publicó multitud de órdenes y consignas. Desde septiembre de 1936 y hasta enero de 1937, el quinto regimiento enviará al frente unos 70.000 hombres. Una vez creado el ejército popular de la república, fue nombrado jefe de la primera brigada mixta, y posteriormente de la undécima división, al frente de las cuales estuvo presente en todas las grandes batallas de la contienda, Jarama, Guadalajara, Brunete, Belchite, Teruel, Ebro y Cataluña, interviniendo además por orden del gobierno en la disolución del anarquista Consejo de Aragón. En la batalla de Madrid, Lister es el encargado de defender la capital en primera línea con sus hombres desde el barrio de Usera. Es innegable su capacidad para reclutar efectivos desde los estratos más bajos de la escala social, adoctrinando en el ideal comunista a los futuros milicianos. Ascendido a Teniente Coronel y más tarde a Coronel, Lister fue considerado a lo largo de toda la contienda como uno de los jefes militares procedentes de milicias con más personalidad, prestigio y popularidad. Tras la desaparición del quinto regimiento es nombrado jefe de la undécima división. Al frente de esta se halla presente en todas las grandes batallas de la contienda, Jarama, Guadalajara y Brunete. Sus tropas siempre irán destinadas a primera línea de fuego, responsables de ejecutar las misiones más arriesgadas y complicadas junto a las brigadas de El Campesino. Tras duros y sangrientos combates, la undécima división participa en la conquista de la Villa de Belchite y en diciembre de 1937 se le encomienda la misión de cercar la ciudad de Teruel. A finales de julio, Lister queda al mando del quinto cuerpo de ejército del Ebro, que será el encargado de cruzar el río en el sector más importante, el central, con un ataque directo hacia Gandesa. Durante la batalla del Ebro tiene bajo su mando a más de 100.000 soldados, todo un cuerpo de ejército, que junto al de Tagüeña forman el ejército del Ebro mandado por Modesto. El esfuerzo realizado por los hombres es titánico y la república ha movilizado armamento y apoyo logístico en grandes cantidades. La organización, el orden y la disciplina con las que se ha ejecutado la maniobra ha sorprendido al mundo entero. Tras la espectacular maniobra del cruce del río y la posterior toma de posiciones, una vez asegurada la retaguardia, Lister logra frenar durante más de dos meses a las tropas de Franco. Las sierras que rodean al Ebro se convierten en el más fiel aliado de la undécima división. La determinación de Lister y sus hombres adoctrinados en la más estricta disciplina soviética provocan el fracaso de varias contraofensivas franquistas. Al finalizar la campaña de Cataluña y con el ejército republicano en absoluta desbandada, Lister acompaña al grueso de sus hombres a la frontera. Ahora los hombres que formaban parte del glorioso ejército del Ebro son presa del hambre y el frío en los campos de refugiados del sur de Francia. Una vez completada la salida del territorio español, la mayoría de los altos mandos comunistas se dirigen a la Unión Soviética. Lister prosigue sus estudios militares en Moscú y participa en la Segunda Guerra Mundial, luchando en los campos de batalla con el grado de general soviético. Después de la muerte de Franco vuelve a España e intenta retomar la actividad política en las filas del Partido Comunista, pero sus diferencias con Santiago Carrillo le harán finalmente retirarse de la militancia activa. El 8 de diciembre de 1995 muere Madrid. El 8 de diciembre de 1990 muere Madrid.